Hola chicos, bienvenidos un día más. Estamos aquí con nuestro querido Iron Man, ¿puedes saludar? Hola, ¿qué tal estáis? Y pues nada, pues vamos a empezar un poco el día de hoy. Y anda, esto parece que me lo ha dejado Granger, porque yo tengo aquí mis horas y tal. Pues dos de malaquita, pues dos de malaquita. No está mal. Ponemos aquí y... ¡Anda, mira! Le tenemos ahí en el... Tenemos a Granger aquí trabajando en el huerto. Vamos a ver. Hola, Granger. ¿Qué tal estás? Anda. Hola, Iron Man. Estoy aquí trabajando duro en el huerto para tener la cosecha lista lo antes posible. Lo malo es que eso me quita mucho tiempo para poder dedicarme a otras cosas. Quiero hacer un almacén de alimento para que la comida se conserve mejor. Pero voy a necesitar muchas tablas. Hazme un cofre doble vanila y llénamelo de tablas, por favor. Bien, me parece bien. Así que pues para eso vamos a necesitar nuestra sierra. Unos palos y unas piedras porque nos... Bueno, espera, si tiene... Bueno, aunque tenga madera, vamos a cortar nosotros madera, que no nos cuesta nada. No nos cuesta nada cortar madera. Y además que es que es por algo bueno para el pueblo porque si podemos conservar alimentos, pues eso... Eso que ganamos. Por el tema de las conservas, sí que está un poco fastidiado porque me contó que no había conseguido frutas. Y al parecer debe ser muy imprescindible. Bueno, primer hacha que se nos ha ido a la... Es lo malo de las hachas de piedra que duran muy poco. Así que pues vamos a juntarnos un buen inventario. Qué bueno, qué bueno es más que por lo menos madera tenemos más de la que vamos a necesitar. Eso espero. Bueno, pues sí que es así que cae, sí. Esto ahora nos da nada, es que un tronquito como mucho... Ni eso. No sé ni para qué me gasto el tiempo. Bueno, en un momento vamos a ir haciendo tablas todo esto y con esto hacemos ocho tablas, un cofre vanila y un otro cofre doble vanila. Ya vamos a ir dejando pues para hacernos una idea de cuánto necesita. Se las vamos a poner de tablas normales. Luego él si las necesita juntar en cuatro, es que las junte él como quiera. Ya nos ha pedido esto porque, claro, las cigarras no nos la quiere coger porque sí. Bueno, bueno, este es el que nos da de comer, así que tampoco es cuestión de ponerse demasiado tequismiquis. Que si me pide el hombre pues un cofre doble de tablas, pues le doy un cofre doble de tablas, que ya ves tú lo que me cuesta. Pero luego después de esto tenía otra idea para el episodio de hoy. Ah, bueno, sí que estamos un poco hambrientos. Bueno, ahora enseguida comemos, que no le va a pasar nada a este hombre, por pasar un poquito de hombre. Pues eso, pues que tenía la idea de que empezar hoy a hacer la primera mina. Buscar un sitio donde haya mina de cobre. Pues para no tener que andar recogiendo piedritas y así. Ah, sí, no hice lo de la limpieza del minimapa. Bueno, de hecho nos va a venir bien. No haberlo hecho. Porque así os enseñaré, pues una vez que vais encontrando las piedritas en el suelo, os enseñaré una forma más fácil de cómo encontrar el yacimiento principal. En principio, que no funciona siempre al 100% de las veces. Pues porque a veces igual este método, igual necesitas moverte un poquito y tal. Que luego hay una herramienta muy útil, que es el pico de prospector. Que cuando tengamos un poco más de materiales ya nos lo haremos. Porque nos es útil pues para decirnos dónde están, dónde hay materiales y dónde no. Y esto está, va, un poquito bubeado, que se ha quedado ahí arriba colgado, vale. No pasa nada. Seguimos cortando, que de todas, todas, pues hacer, cortar más madera la que vamos a necesitar, nos va a venir, está bien. Porque sí, Granger ya tiene ahí un buen puñado de madera. Pero no estaría mal que nosotros ya tuviéramos la nuestra. Porque más adelante vamos a necesitar nosotros muchísima madera. Aquí ya ha caído, vale, aquí han caído unos troncos más. Vamos. Bueno, espera, voy a cortar estos dos, que es que queda feo. Y quieras o no, pues oye, son dos troncos también que... Nada más, pues tampoco me preocupa demasiado este bosque de acacias. Resembrarlo, ¿no? Porque, claro, no sé si visteis los primeros episodios cuando estuvimos haciendo exploración. Pero es que es inmenso, o sea, dudo mucho que llegue a hacer... A ver, igual hacemos una detallada suficiente, pero tampoco vamos a gastarnos el bosque entero. O eso quiero creer. Si me gasto todo ese bosque entero, madre mía, es porque hemos prosperado un montón. Todo tablas, todo tablas para este hombre. Que no diga que quiero tablas, pues dame tablas. Y necesitamos, un, dos, tres, cuatro huecos más. Entonces son cuatro, dieciséis troncos, sí. Vale, vamos a cortar dieciséis troncos más para este. Y, pues el resto de lo que sobre nos lo... Pues nos lo quedamos para nosotros. A ver, sí, me llevo este. Porque tenemos aquí las otras cosas que, de hecho, les voy a ir quitando el estropeado bien. ¿De qué voy más bajo de alimentos? A ver, de lo que tengo. Porque, bueno, ahora mismo solamente tengo proteínas y verduras. Pues voy igual, así que me voy a gastar la carne de ternera. Que es de los que antes estropea. Porque la verdad que los cocos y los estos van bastante bien. Entonces hemos dicho, vale, que necesitamos dieciséis troncos más para él. Y nosotros también vamos a necesitar bien de troncos para la minería. Porque una de las diferencias principales con el Minecraft Vanilla es que aquí no puedes simplemente ponerte a cabarilla. Y luego más adelante lo veréis y diréis, hostia, qué peligroso. Es como en el mundo real. En el mundo real no os pongáis a hacer un agujero en el suelo porque sí. Luego veréis el por qué. O sea, en ese aspecto la verdad que aquí está muy bien hecho. Bueno, a ver, podría hacerse mejor o un poco más realista. Pero igual requeriría demasiados recursos porque habría que ver la dirección de la veta de la piedra. Y pues un montón de cosas más complicadas. Bien, ya tenemos los dieciséis troncos que necesitamos para él, para Granger. Pero ya que estamos aquí en el bosque, pues vamos a cortar también nosotros porque vamos a gastar, ya os digo, bastante madera. Entonces, más hachas. La piedra no se va a gastar, no os preocupéis. Porque ahora la que empecemos a hacer la mina, vais a ver que vamos a tener piedra para exportarnos lo siguiente. Anda, estoy viendo ahí. Mineral. Anda, oro. Igual debería buscar una forma de quitarle los nidos a lo de los logros. Puedo volver un poco medianamente loco. Sí, vamos a necesitar más madera. Bueno, yo creo que con un hacha más y vamos ya a servidos. Así que a ver si cortamos rapidito. Bueno, el autosave, menos mal. Digo, es lo malo. Igual le tengo que cambiar la frecuencia un poco al autosave. Para que no pegue estos lagazos. Pero lo bueno es que cada vez que pega el lagazo este, es porque nos está guardando el mundo. Así que si ocurriera cualquier fallo, que en principio no debería por qué, pues así el mundo se nos queda guardado y no tenemos ese problema. Ya os digo, he estado trabajando más en el modpack y de hecho seguramente con este vídeo ya subiré una versión, la 1.01. Sería muy original, ya lo sé. Pero eso, subiré esta versión y ya empezar a incluir unos pequeños cambios. Que he hecho algunos de ellos, pues seguramente los vamos a ver ya. Bueno, vamos a terminar ya con lo que nos ha pedido Granger. Tenemos cuatro de estos. Bien. Ya se pues que tenga el cofre doble, pues porque sé que hace falta bastante madera para... Ahí lo tiene. Ni te quejes, eh. Me debes una. O el oro aquí mismo, que de momento no lo vamos a necesitar. Y entonces ahora, pues lo primero que vamos a necesitar para hacer es un pico. Pero tenemos siete de malaquita. Vamos a necesitar por lo menos dos más. Así que nos toca ir a darnos una vuelta. Pero antes de irme a dar una vuelta, pues vamos, voy a dejar aquí toda la madera. Luego ya más adelante quiero ampliar la casa y hacerlo un poco más... Más bonita y tal, más organizada. Pero bueno, de momento, pues... Con tal de tener aquí las cosas, pues me vale. Mira, así te tapo, Granger. Que te den un rato. Que no, que es broma. Ah, pues mira, otra de las cosas. Que esto en el episodio anterior no había conseguido que funcionara. Pero en plan de, jo, tengo que andar acumulando los palos, tal. Pues mira. Podemos hacer de mismo montón que podemos hacer los montones de estos. Podemos hacer también unos montones de palos. Y pues lo más seguro es que me voy a hacer un pico de bronce ya que tengo estaño. Ya que tengo cobre. Si tuviera esfalerita y algo de bismuto, que la verdad que no sé dónde hay. Pues me haría uno de bronce negro porque gasta menos cobre. Pero bueno, si voy a hacer una mina de cobre ahora, que esa es la idea, o el objetivo principal al menos, pues luego ya el cobre no debería ser un problema, por lo menos a corto o medio plazo. Así que nada, pues ahora nos toca darnos una vueltecita. Por aquí había bastante cobre. Digo, si igual estoy perdiendo un poco el tiempo volviendo a mirar al mismo sitio, pero quién sabe, a lo mejor me he dejado, ¿veis? Claro que me había dejado. Bueno, pues marca de sobra. Me había dejado, ¿veis? Y, pues por lo que veo, va a ser aquí donde voy a hacer la mina de cobre. Así que ahora lo que tenemos que hacer es volver, hacernos un molde de pico, fundir el bronce. ¡Ups! ¿Y esto? Bueno, aquí tenemos un puente natural, menos mal. Solamente espero no morir. Porque la verdad que sería una putada. No he decidido todavía si hacerles que estos personajes tengan permadez o no. Pero bueno, eso lo podemos ver más adelante. Permadez en plan de, pues que si se mueren, pues se mueren. Y, ala, y tendría que venir 8, 9 y 10. Vale. Vamos a hacernos aquí un huequito de alfar. Esto es lo de la unificación de los minerales, esto lo voy a tener que cambiar. Con este cuchillo no nos tapa nada. Así que nos hacemos un par de cuchillitos más. Y dos palos, vale. Los cuchillos, la verdad que os recomiendo siempre llevar por lo menos dos cuchillos. Por lo cual estáis por ahí dando una vuelta, os encontráis un animal salvaje, decís, anda, pues me vendría bien cazar su piel. O su comida, pues llévate por lo menos siempre dos cuchillos. Pero bueno, también eres libre. O sea, si tienes cuchillos de A. Ah, vale, sí. Ya decía, yo digo, no estamos olvidando algo, sí. Habíamos puesto a fundir el... Habíamos puesto a fundir el... Pero claro, no tenemos un molde de pico que se craftea así. Molde de pico de arcilla. Lo ponemos ahí. Y pues ya que tenemos el hueco, hay que aprovechar estos alfares siempre para hacer lo máximo. Y hacemos dos cuencos de estos. Que estos cuencos, luego más adelante ya veréis para qué sirven. O sea, pues aparte de como platos y así. Entonces, ¿tenía un mechero yo por aquí? No, no, sí. Voy a gastar este primero, a ver si se acaba. Hay otra forma de encender los... Uf, perfecto además. Bueno, no voy a soltar la... No voy a soltar la sierra porque ahora durante la minería la vamos a necesitar. Con estas tablas... Venga, pues con estas tablas sueltas que tengo... Voy a hacer... Un par de barriles más para la Granger. Más aquí... Mmm, está haciendo vodka. ¡Guau! Fantástico. Se los dejo por aquí. Que se le llene de agua de lluvia, que es la más fresca que hay. Y de la mejor. Y nada, pues en lo que vamos... Ah, bueno, sí. Tenemos madera suficiente aquí. Ah, pues sí. Voy a... Deshacerme esto de aquí. Y entonces, pues... Lo primero que vamos a necesitar es obviamente lo del... Ah, mira, podemos ir haciendo... Unas antorchitas. Entonces, pues para las antorchas se hacen con palos. Voy a coger también un tronco. Entonces, pues necesito un mechero. Y hay que hacer una hoguerita. Pero claro, pues solo estos pocos palos, pues no me va a merecer la pena. Voy a ir un momento al bosque. Estos árboles de caucho son interesantes. Pero la verdad, hasta que los empecemos a usar, va a pasar algo de tiempo. Es una de las cosas... Bueno, más que cosas malas, realmente, es uno de los retos de este modpack. O sea, que el que quiera jugar Minecraft así sencillo y tal, pues la verdad que se está equivocando. Porque en el mundo real ir progresando es muy difícil. O sea, no os imagináis la cantidad... Anda, más cobre. No os imagináis la cantidad de cosas que tuvo que hacer el ser humano antes de poder llegar a la sociedad civilizada que tenemos ahora. Pues voy a enseñaros el primer método de hacer las antorchas. Entonces, pues para eso vamos a juntar los palos más. A ver, los palos también se pueden sacar rompiendo las hojas, pero... ¿Veis? Ahí me ha dado uno, pero no siempre. Y en este caso, el bosque de acacias, pues como que prefiero, la verdad, que se mantenga las hojas conectadas para que cuando lo dé... Igual corto este árbol y cae en troncos de ese. Pues bueno, pues así os habéis dado cuenta, ¿no? De que igual corto un árbol. Bueno, estas hojitas de aquí no me molestan mucho. 25, sí, yo creo que con esto lo vamos a tener. Entonces, lo que se va haciendo nuestro olfar... Pues vamos a ir haciendo unas antorchitas, pues para tener bien y humillada la mina. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es una hoguera. Vaya, qué mala suerte. Ahí, estamos... Estamos lentos hoy, ¿eh? Venga. Vale, ahí tenemos la hoguera. Entonces, vamos metiendo los palos aquí a calentar y se van haciendo. Entonces, le voy metiendo los palos. Y van saliendo las antorchas. Hay otra forma también de hacer antorchas... Bueno, esto lo voy a sacar, de hecho. No lo quiero gastar. ¿Es más eficiente hacer esto? ¿Veis? Bueno, pues más se nos ha hecho 12 antorchas. Vale, pues es que no quiero gastar la madera esta. Entonces, pues sí que voy a ir poniendo ya, por lo menos, una antorchita dentro de casa. Las antorchas del Terrafirma Craft se apagan ellas solas. Yo la configuración las he puesto, pues para que no se apague. Y, pues de ese modo, tener un punto más de luz. Igual, para otra versión sí que lo cambio. Para poder hacer las lámparas y tal, bien. Y, en plan, decís, jo, pues estoy lejos y no tengo forma de hacer una hoguera. Tal, pues no hay problema. Cogemos una antorcha, le damos clic derecho con otro palo. Y se nos va generando una antorcha por cada palo. Ah, dos minutos, bien. Le voy a regalar una antorcha a este hombre, pues para que tenga algo de luz. Para cuando tenga que trabajar de noche aquí. Vamos teniendo un poco más de hambre otra vez. Y con esto terminamos la ternera. Ya te puedes ir poniendo las pilas de Wenger. Ya te puedes ir poniendo las pilas. A ver, sí. Que ya decía yo, digo, esto no debería... No. Entonces, pues para esta de cobre. Vamos a ir guardando ya las cositas bien. Dos lingotes de hierro, la verdad que, bueno, nos vendría muy bien. Vamos a ir limpiando un poco esto de piedras también. Que no me gusta tenerlas tampoco por ahí por lo medio molestando. Así que es cierto que es útil llevar siempre unas piedras. Y venga, que se termine ya de una vez. Vamos aquí bien de comida todavía. Así que no nos va a preocupar la comida hasta dentro de un tiempito. Sí, siendo comienzos de verano. Bueno, va a llegar el verano ahora enseguida. Lo bueno que durante el verano, pues supongo que Wenger tendrá algo más de trabajo. De ir a recolectar frutales y etcétera, etcétera. Lo malo es que estamos sin fruta. Y se infruta, la verdad, pues es cuestión del tiempo cuando nos empecemos a sentir los efectos de la falta de vitaminas. De ciertas vitaminas. Tenemos aquí la vasija con el bronce fundido y sacamos el molde del pico. Ah, me tenía que haber guardado un paro, soy idiota. Bueno, ahora lo cogemos de camino. Y tenemos ya nuestro cabezal del pico. Vamos a meter aquí la comida. Y vamos a guardar esto de aquí. Guardamos esto también. Y nos llevamos solo un cuchillo a la mina. Que quiero ahorrar espacio. Entonces, ahora, pues habíamos dicho que... Ah, bueno. Importante. Lo hidrataremos bien. Y ahí vamos una vasija. Igual lo que hago, uno de estos barriles que le había dado aquí a... Este me lo voy a llevar yo. Y diréis, ¿por qué? Pues porque en la mina... Es muy interesante tener siempre... Un barril de agua. Porque se me ha dado, vaya, me he puesto a trabajar mucho en la mina y estoy deshidratado. Entonces me toca salir hasta arriba, hasta la superficie, para eso. Pues igual no, igual no merece la pena. Así que... Yo personalmente prefiero... Vamos a llevarnos... Dos montones. Sí, porque hacen falta bastantes, ¿eh? Pero personalmente prefiero... Digo, me dejo un barril y así ya tengo varios viajes. Luego ya, pues si me gasto el barril, ahí sí que no me queda otra más que... Volver a la superficie. Perfecto. Entonces con esto y con esto... A la mina, por fin. Entonces vámonos aquí, al otro lado. En la montañita esta. Si no hay que... Ah, no, eso es agua normal. Digo, a ver si son aguas termales y... No. No caerá esa breva de que nos pongan aguas termales aquí al lado. Bueno, que ya veremos. Pues aquí la verdad que tenemos un buen puñado de ellas. Así que vamos a buscar... Si os fijáis en el minimapa, ¿no? Aquí arriba a la derecha. Nos ponemos... Nos situamos un poco más o menos en el medio. Ah, bueno, sí. Vamos a necesitar esto. Los soportes. Porque con estos soportes podemos evitar que haya desprendimientos. Y luego también a mí... A mí, esto es ya más por estética o por... Ahí va. Se me ha... No, en el autosave. Me gusta más también en plan de dejarlo así marcado como que aquí hay una mina. Porque esto, aunque parece mentira, sí que se ve desde bien lejos. Vale. No me tenía gastado toda la madera. Entonces ahora pues vamos aquí al lado. Cortamos un par de arbolitos. Porque vamos a necesitar también unas tablas más. Porque enseñan muy bien. Tenemos los soportes para que no se caiga. Pero, ¿cómo vamos a bajar hasta la mina? Porque obviamente en la superficie no está. Entonces pues vamos a tener que hacernos unas escaleras. Que se puede craftear con palos, pero... Como en el Minecraft Vanilla de toda la vida. Pero el Terraforma Craft nos ofrece también otro... Otro crafteo diferente. ¿Y dónde? Ah, vale. En fin, yo digo, ¿dónde se han ido aquí los troncos? ¿Solo 16? Bueno, pues me vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ah, no. Eran seis, vale. Entonces. Ahora hago así. Y así. Y nos da dos stacks más que suficiente. Pues para llegar hasta la altura. A la que yo creo. Creo. Que estará. Nuestro cobre. Toca las primeras capas. Pues para ir un poquito más rápido. Pues una palita. Y luego además, quién sabe. Igual si aparece graba o algo por ahí abajo. Pues. Lo tenemos más fácil para quitar. Así que empezamos. Empezamos muy bien, chicos. La primera aquí. Quito la primera en la frente. Pues nada. Vamos a empezar. Lo bueno es que aquí. Cuando aparece lava. Aparecen niveles. De. Bastante abajo. La verdad. O sea. Picar hacia abajo. Lo sé. Es una de las leyes no escritas de Minecraft. De que nunca debéis hacerlo. Pero. Mira. De hecho. Aquí tampoco debería hacerse. Por otra de las cosas que os quiero enseñar. Entonces voy a subir un momentito. Y vamos a ir picando como se debería. Porque nos interesa. Sí que es cierto que nos interesa tener un. Canal de bajada doble. Y ahora cuando lleguemos abajo. Veréis por qué. A ver. Cuando salen los. Otra de las cosas que quiero decir. Es que cuando salen los. Las piedritas arriba del mineral. Significa que están. En una de las dos primeras capas. Entonces. Claro. Pues el mundo. Normalmente se compone como de tres capas. De tres tipos de piedra. Distintos. En este caso. Tenemos la primera capa de tacita. Pero también. Una de las cosas buenas. Que tiene el pozo este. Es que nos va a ayudar también. A ver. Pues que tenemos. Por ahí. Pues porque. Ahora mismo la tacita. Tal cual. Poco uso le vamos a dar. Me interesaría más. A ver si conseguiríamos. Piedras como mármol. Así. No por el tema de construcción. Sino porque. Hay un ingrediente. Que se llama. Difundente. Que. Más adelante. Sí que va a tener. Un uso bastante importante. Tanto en el tema de construcción. Como. Para el tema de ciertas cosas. De. De forja. Y de minería. Y con la tacita. Pues obviamente no podemos hacerlo. Lo malo. Que. En esta versión. Cuarcita. No me acuerdo. Si con la cuarcita. Se podía hacer. El fundente. Vamos a ver. No. No se puede hacer con cuar. Y aquí tenemos. Oh. Encima es un yacimiento rico. Fantástica noticia. Bien. Pues ya que estamos aquí. Ta ta ta. Ah. Bueno. Sí. Esto. Ya no lo quiero así. Esto es lo que pasa por ir con prisas. Porque las escaleras. Sí. Son baratas de hacer. Pero. Tampoco es cuestión. De ir malgastando materiales. Entonces. Como habéis visto. Pues no ha habido desprendimientos. Pero. Ahora. Me voy a poner. A picar un poco así. Normal. Para que veáis. No siempre ocurren. Pero. Cuando ocurren. La verdad que son. Son puñeteros. Por lo malo que tiene un desprendimiento. Veis. Ahí ha ocurrido. Que tiene la capacidad de propagarse. Es decir. En plan. De que tiene la. O sea. Que puede afectar. A más. A los bloques que tiene a su lado. Entonces. Pues para eso son los soportes. Ahora mismo aquí. Como estamos al aire libre. Pues no nos preocupa. Y si esta fuera un yacimiento cielo abierto. Pues tampoco nos preocuparía demasiado. Pero como este yacimiento. No va a ser a cielo descubierto. Pues. Entonces vale. Lo primero que hacemos. Es poner un soporte. Ah. Cuando queden huecos. Aquí arriba en el soporte. Procurad. Siempre rellenarlos. Porque si ahora. Hay un desprendimiento. Y caes sobre esto. Miren. Lo vamos a ver. Cae una sobre ello. La destruye. Rompe las vigas. Entonces la forma de evitar eso. Es tan sencilla como ponerle aquí. Y ahora ya. Pues cualquier piedra que caiga encima de esa. El soporte. Puede con ella. Entonces los soportes estos. A mi me gusta hacerlo como en. En ramas de 5. Por así hacerlo. Por un poco más de optimación. Dos. Tres. Y aquí iría el segundo soporte. Esperemos que no se desprenda. Vale. Tenemos aquí el segundo soporte. Pero los soportes así. Tal cual. No sujetan nada. Y entonces hace falta. Cuando tenemos al menos. Soportes suficientes. En la mano. Igual por ejemplo. Si tenemos solo uno. Pues nos dice que no hay. Entonces lo ponemos aquí todos. Y hacemos así. Clic derecho. Y ahora ya. Estos soportes. Nos permiten. Picar 5 bloques. En cada dirección. Sin que haya un riesgo de desprendimiento. Así que pues. Ya que hemos visto aquí. Este. Uno. Dos. Entonces tenemos. Uno. Dos. Tres. Vamos picando estos también. Porque nos molestan. Entonces aquí. Ah vale. Si. Se me había olvidado hacer una cosa. Importante. Una de las cosas que suelo hacer. Que las bases. Normalmente las pongo siempre con. Una de estas. Porque luego desde abajo. Así tengo una referencia. Para poder. Para poder ver. En plan de. Ah pues. Aquí arriba tenía un pilote. Y a ver. El cobblestone. Como podéis ver. Tiene caída. O sea. Le afecta la gravedad. Como todos los bloques de este mod. Pero. Si está justo debajo de. O sea. Pero si justo tiene un soporte encima. Pues no le afecta. La caída por gravedad. Oh. Esto es del Gregg Tech. Y esto es muy bueno. Porque esto luego. Cuando podamos hacer un horno normal. Esto nos va a dar. Un lingote entero. De cobre. Lo que pasa es que. Claro. Es un poco más raro. O sea que no. Pero bueno. Ya lo veremos un poco más. Vamos a hacer un cuadrado. Vamos a respetar aquí. Esto de la. De la escalera. El pilar de la escalera. Yo no lo quiero tocar. Obviamente. Porque si no. Luego a ver. Como salimos de aquí. Y con las minerales estos. Podemos fundirlos exactamente igual. Vamos picando. Porque en total. Como tenemos ya. Los soportes estos. Pues nos permite ya. En este cuadro de 5x5. Estar seguros. De que no va a haber. Un desprendimiento. Ni nada similar. Ah. También os aviso. La minería. Es algo que. Da mucho hambre. Y gasta bastante energía. Y también. Pues las formas de las betas. Son un poco extrañas. Porque aquí por ejemplo. Veis. Nos había salido la primera. Pero al parecer. Claro. Como estamos aquí justo. En el cambio. Anda. ¿Veis? De vez en cuando nos sale una gema. De estas. Y uno de los mods. Que. A ver. Realmente estas gemas. No os creéis que tienen demasiado uso. Pero uno de los mods. Que sí que ha añadido. Y que francamente. Creo que sí que voy a dejar. Porque algunas. Algunas gemas. Son fluorescentes. Es decir. Que producen luz en la oscuridad. Entonces hay un mod. Que permite que estas gemas. Puedan ser usadas. Como fuente. Como puntos de luz. Esto así. Y esto así. Vale. Entonces ya tenemos aquí. Un cuadro de tres por tres. Ah. Lo del barril. Sí. Lo vamos a dejar aquí. En este espacio. Que está descubierto. Y lo vamos a dejar abierto. Pues porque así. En plan de. Bueno. Pues. Vamos a hacer una paradita. Para almorzar. Así que pues. Nos comemos el coco. La tornida. Pues. Podríamos dejar algo de tornida. Aquí abajo. Pero. No os creáis que nos interesa mucho. Porque las minas. Tarde o temprano. Se agotan. Anda. Pues. ¿Veis? Con este barril. No me he tenido que subir. Hasta arriba del todo. A por uno. A por agua. Y luego encima. Pues al tener aquí. Este canal de dos. Así descubierto. Pues lo tenemos al aire libre. Y si llueve. Pues nos recarga gratis. Ah. Pero una de las cosas que vamos a hacer. Vamos a bajar un nivel más. Porque veis. A ver. Aquí ahora mismo no vemos. Podríamos usar el pico de prospector. Para ver si. Si hay beta o no. Pero. Claro. No lo hemos hecho todavía. Porque no tenemos todavía material suficiente. Entonces. Pues lo que vamos a hacer. Es vamos a picar. Y vamos a hacer un piso más por debajo. Entonces. Uno. Dos. Tres. Veis. Aquí ya aparece más mineral. Aquí ya. En este segundo piso. Pues como el agua lo tenemos ahí. Pues no nos hace falta ya. Ah. Bueno. Sí. Claro. No tiene un soporte justo debajo. Entonces es normal. Que nos haya hecho eso. Vamos sacando más tretadrita de esta. Esta que hay aquí la rompemos. Soporte. Y a ver cuánto era. Ah. Bueno. Sí. Si tenemos el cobblestone para marcarnos. ¿Veis? Este cobblestone. Al tener el soporte justo encima. Pues no se cae. Y ponemos el primer soporte. Porque lo bueno que tiene también el soporte. Es que nos sujeta también el suelo. Ya sé que es un poco irreal. Pero ya modificar eso. La verdad que me tengo que poner a modificar el mod. Y ahora mismo hay otros cambios más prioritarios. Que tendría que hacerle al modpack. Pero bueno. Igual el día de mañana lo hago. Bien. Y así ya tenemos asegurado yo. Este otro nivel. A ver. De momento tampoco quiero juntar demasiada. O sea. Yo calculo que igual. Pues con juntar. Si podemos juntar 20. Pues para hacernos 7 lingotes de cobre. Pues vamos más que de sobre. Ah bueno. Que en realidad no hace falta. Vamos a minar un poquito más. Luego también la versión que tenemos en el minimap arriba. Es un poco interesante. Porque nos podría decir también un poco. Nos podría dar también un sentido de amplitud. De hacia dónde. Hacia dónde creemos que podría estar la beta. Eso sí. No hay garantías. De que si ahí arriba lo vemos así. Luego aquí abajo signifique. Eso. Pero a ver. Otro soporte más. A ver. Tenemos ya soportes suficientes para este cuadrado. Pero claro. Como luego en el futuro vamos a ir ampliando la mina. Pues prefiero hacer los soportes así. Como de 4 en 4. Que además como se hace en el mundo real. También por el hecho de que. Lo diré. También por el hecho de que cuando vamos a picar el. Igual por ejemplo. Queremos empezar a picar por aquí. Este lateral. Pues ya tenemos los soportes para. Para que se sujete. Y nos llevamos este también. Pues. A ver. Igual puede ser que estemos en una capa muy arriba. O que le hemos pillado un poco de refilón. No lo sé. Igual puede que por aquí haya. Más mineral. ¿No? Pero. Yo ahora mismo voy a tirar otro nivel para abajo. ¿Veis? Aquí ya hay más mineral. Aquí parece ya que es la beta rica. Vamos haciendo más cobblestone. Que no se está acabando. Y entonces. Ahora pues hay que ir hacia allí. ¿Veis? Aquí ya la. La densidad de mineral es más alta. Parece que esto ya sí que es la parte central de la. De la beta. Que suele ocurrir. Que los primeros niveles de abajo son más. Más flojos. Por decirlo de algún modo. Entonces pues nada. Pues vamos a seguir mirando. Lo sabía. Claro. Como no tenemos soportes aquí abajo todavía. Pues. Pues. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso. Dejo tres huecos. Entre soporte y soporte. Ya la veis. Aquí como solo hay dos. Pues no me deja. Ahora ya tenemos aquí el soporte. Pongo esto. Y como ya tenemos aquí soportado. Pues. Vamos a picar el resto. Decís. Pero si aquí no estás viendo mineral. No piques hacia ahí. Ya. Pero no sabes. Si. Igual hay simplemente una capa de dos metros. Que sin mineral. Y luego veis aquí. Por ejemplo. Hay más mineral. Así que no podéis dar por supuesto en blandejo. Pero es que si aquí esta pared no ves mineral. No significa que detrás. No haya más. Así que no os rayéis. Picarlo todo. Porque además veis. A ver. Tampoco es que hayamos picado demasiado. Pero. La durabilidad de este pico de bronce. La verdad es que es relativamente buena. Y según vayamos avanzando los materiales. La durabilidad va subiendo todavía más. Es lo bueno que tiene el Taraferma Craft. Que a ver. Que aunque tiene pocos minerales. La verdad es que duran bastante. Lo cual luego cuando empecemos con el Gregg Tech. Es una putada. Porque nos van a durar muy poco. Pero claro. También por eso. El Gregg Tech tiene su propia generación también. Lo que pasa es que ahora mismo. Pues no. No estamos en condiciones tampoco. De buscar un. Un yacimiento de Gregg Tech como tal. A ver. Que esos suelen estar más abajo. Pero de momento. Para el uso que vamos a necesitar. Con esta mina de cobre. Tenemos de momento suficiente. Porque hay que hacer una serie de pasos. Antes de poder siquiera ponernos a pensar. En empezar a hacer. La maquinaria del Gregg Tech. Y tenemos 16. Vamos a ver si juntamos 4 más. Sí. Vamos a empezar por aquí. 1, 2, 3, 4. Yo siempre lo hago así. Ya que tengo ya el cuadrado inicial. Pico de 4 en 4. Y luego ya una vez que ya he terminado de despejar el cuadrado. Le pongo los soportes. Porque como tenemos ya el soporte este. Que está justo aquí encima de nuestra cabeza. Pues este terreno no se unte. Ah bueno. Ahora se va a hacer de noche ahora enseguida. Y menos mal que había bajado las antorchas. Pues que así podremos iluminar. De todas todas como es cuadrado. O sea en plan de que me refiero que es siempre igual. Pues lo que hago es poniendo una antorcha simplemente en el medio de cada cuadrado. Nos ilumina más que suficientemente. No ha llovido así que no ha recargado que es normal. Bueno yo creo que vamos a terminar este cuadrado. Y nos vamos. Porque de momento tampoco hay que abusar. O sea no es en plan de oh vamos a juntar aquí todo porque sí. No es cuestión de ello tampoco. Al menos de momento. Luego ya más adelante sí que habrá que hacer minería en condiciones. Pero los problemas del futuro son para el futuro. No siempre es entretenida. No siempre es. Pero bueno eso no cambia mucho con respecto al vanilla. Seguimos teniendo. Veis por ejemplo aquí. Por ejemplo la densidad mineral ha bajado más. O sea que lo que es la beta principal para allí seguirá poco. Pero seguirá. Así que aunque solamente sea por un mineral en todo ese bloque merece la pena picar todo ese cuadrado. Así os lo digo. Bueno. Tenemos más que suficiente. Sí. Con esto nos podemos ir. A la escalera no la vamos a iluminarla. Lo que sí que vamos a iluminar para que se vea desde lejos es. Es aquí fuera. Para que se vea desde lejos en plan de eh. Que aquí hay una. Oh. Redstone. Es que lo de las betas de redstone tiene. Tiene una complicación. Que es que sobre todo son betas verticales. Y no verticales puras en el sentido de que es solamente una línea recta y ya no. Sino que en plan de van también girando un poquito. Y eso nos puede traer problemas. Joder. ¿Veis? Que rápido se gasta la. La comida. Por Dios. Creo que minar es un buen ejercicio. En el mundo real también. Dudo mucho que os encontréis un minero obeso. ¿Tú qué? ¿Tú no vas a dormir nunca Granger? Todo el día aquí trabajando, trabajando. Pues mal te vale. Porque aquí todavía hay algunas cosas maduras. Pero. Hay muchas que no eh. Ponte las pilas. Que nos tienes que dar de comer. Entonces a ver. Vamos hablando cosas que no queremos. ¿Qué podríamos hacer con el cobre este? Estaba pensando. Digo. Simplemente igual hacemos unos lingotes. Lo dejamos guardado en lingotes. Podría ser. Sí. Voy a coger este también. Entonces para los lingotes. El crafteo del molde de lingotes es así. Y nos da dos. Entonces ahora pues con esto lo vamos a sacar todo. Y. Claro. 35. Por cada dos son 70. Entonces por eso había dicho de 20. Y lo que vamos a hacer es. Vamos a poner la mitad en cada uno. Vamos a fundirlo todo. Porque se nos va a quedar si no por ahí algo colgado. Y entonces se nos solidificaría. Y se nos quedaría pues por ejemplo yo que sé. Dejamos una más y se nos quedarían 35 ahí solidificados. Entonces esa es una vasija que perdemos de momento. Y que no podríamos usar. Ah. Sí es verdad que tengo aquí. Los platos. Yo no he olvidado. Entonces metemos también los moldes. Como no. Otra vez andamos escasos de paja. Como siempre. Menos mal que se regenera. Que los hierbajos estos van creciendo. Aunque luego también más adelante cuando progresemos un poco más. Hay un tipo de alfar que no requiere. O sea que gasta menos madera y que no requiere la paja. Así que llegará un punto en el que la paja nos empezará a sobrar un poco. Guardamos, guardamos, guardamos. Vamos empezando ya a guardar cosas. Cuatro. 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 Nuestro querido pico. Importantísimo. Estos cuencos también se van aquí a guardar. Con este no. Ah. Es verdad. Sí. Este no lo vamos a usar. Os voy a enseñar todos los métodos también para encender alfar. Es que es más sencillo. Que se en brandil le damos aquí con el mechero tal o con un mechero de metal. No. El mechero de metal, por Dios, gasta un montón de recursos. Simplemente lo que podemos hacer es tiramos una torcha encima. Esperamos un poquito, ¿veis? El alfar se ha encendido. Entonces, vamos a ir aprovechando. Ah. Esto sí. No le tengo configurado todavía para que este tipo de minerales se nos quede ahí. En montones. Bueno, ya hablaría. Lo que sí que puedo ir haciendo es voy a juntar una cualcita en su forma de cobblestone. Pues porque así ocupa menos huecos de inventario. Y la suerte que tenemos es que igual, por ejemplo, decimos. Ah, pues me interesa piedras sueltas. Pues puedo volver a craftearlas. Sin ningún problema. Y además, pues quién sabe. Igual. Iremos pavimentando un poco el suelo. De todas, todas. Lo acabaremos usando. No os preocupéis. Ya sea bien, por ejemplo, para rellenar barrancos o cosas de esas. O la piedra, pues al final sí que tiene usos también. Pero de momento. Pues simplemente la voy a guardar. En esto. Nos deberíamos hacer unos, ¿no? Bueno, no vale la que en este modpack sí que lo he habilitado. Y pues... A ver si con uno nos vale. Y nos ha hecho diez pepitas. Así que... Con esto. Del Reycraft significa. Ah, no, vale. Ya decía, yo digo. A veces pasa así. Y entonces ahora, pues que ahora que tenemos un lingote... Ah, vale. Es verdad. Vamos. Es que, claro, hay dos formas de destaquear los lingotes. Por un lado está la del Terra Firma Craft. Que a veces se buguea cuando son pocos. Y luego está la de Stacks. Una Stacks que a mí me gusta más. Vaya. Pues se buguea. A ver. Tenemos aquí un lingote. Ah, por fin. Vale, vale. Este sí que es la del Stacks o no Stacks. Muy bien. Tenemos ahí un lingote. Y entonces estamos empezando a hacer aquí ya un montón de lingotes de cobre. Vamos a guardar aquí también el resto de todas estas cosas que no queremos llevar encima. Las antorchas las voy a dejar aquí también, sí. La pala. La pala, ah, claro. La pala como es una herramienta pues no me deja. Bueno, tengo aquí otra pala. Pues, bueno, me da un poco lo mismo llevarla encima. Y ahora pues todo este alimento. Ya que estamos vamos a empezar a limpiarlo un poco. A unirlo. Y a separarlo. Pues porque así... Mejor, sí. Así lo podemos tener mejor unificado. Ocupando menos huecos de inventario. Bueno, yo creo que este coco me lo podéis comiendo. No, 0.52 ahora enseguida esto se acaba. Cuatro minutos. Bueno, vamos teniendo comida, pero a la vez tampoco tenemos una cantidad exagerada de comida. O sea, más vale que Granger se ponga las pilas. Que nos dé... comida cuanto antes. Que espero que con toda esa madera, yo creo que bien merecido tengo que me des algo de comida, ¿no? Sí, sí, no te hagas el longish. Que te conozco. Sí, es lo malo que hay. Sí, es lo malo que hay. Como no quiero hacer cortes, como que lo quiero grabar todo seguido, pues... Es lo malo que tiene. Pues aprovecho, me voy dando una vueltecita. Digo, a ver si... Habíamos visto algo de oro por aquí. A ver si aparece algo más. Porque no es que vaya a tener demasiado valor ahora mismo el oro. Pero más adelante sí que cobra protagonismo. Nada, un poco más de cobre. Ah, sí. Para los que no lo habéis visto, pues... Lo marco con el símbolo del elemento químico. Así, pues... Yo porque estoy acostumbrado a trabajar con ello, pero... Pero así es como mucho más corto de escribir y de identificar. Pues he visto aquí algo de cobre. Y siempre que veáis piedecitas de estas, buscar alrededor porque hay más. Donde acabo de ver cobre por aquí, pues mira por los alrededores que seguro que hay más. Igual a veces no son fáciles de ver, pero créeme. Suele haber siempre más. ¿Veis? Parece que estamos en un área rica de cobre. A ver, también es... Creo que ya lo dije, pero... Lo vuelvo a repetir. A ver, en el Terrafirmacraft, en la configuración estándar por defecto, solamente aparecen ciertos minerales por cada tipo de terreno. Igual, por ejemplo, por el terreno de Dacita, aparece en unos minerales. En el terreno de Cuarcita aparecen otros y tal. Para que no fuera tan complicado ver que una cosa es el realismo, ¿vale? Pero también eso no es completamente cierto en el mundo real. De que en la Dacita solamente aparece cobre y no sé qué. No siempre es así. Pueden aparecer pequeños yacimientos de otras cosas. De otros minerales. Entonces, pues por eso he hecho que todos los minerales puedan aparecer en todos los tipos de terreno. Una probabilidad que luego se puede ir ajustando y tal, pero... Venga, bien. Que ya se termina ya esto. Y ahora nos podremos poner a hacer los lingotes. Para que veáis cómo se hace. Ah, bueno. Sí, para los lingotes vamos a necesitar... Agua. Ahora enseguida entenderéis para qué necesitamos el agua. Un barril de agua. Aquí no tenemos nosotros ninguno. Ya tenemos que coger a Granger prestado. Saco la vasija, saco la vasija, saco el molde y saco el molde. Entonces nos vamos aquí. Un poco depresita porque la verdad que esto se termina acabando. Y entonces ahora en esta vasija tenemos 350. Vamos sacando. Entonces ahora lo tenemos aquí en estado líquido. No lo podemos sacarme de este líquido. Y esto, si le vamos dando tiempo, se va enfriando progresivamente hasta que deje de estar líquido. Pero para acelerar el proceso podemos echarlo en agua. ¿Veis? Ahora ya se ha enfriado del todo. No hace falta enfriarlo del todo, pero si lo enfriamos del todo, pues mejor. Ahora mismo, porque no tenemos intención de forjar. Si quisiéramos forjarlo, pues esperaríamos hasta el punto justo en el que se terminara de fundir, por así decirlo. Esto es lo que os decía. Si imaginamos, por ejemplo, que se nos habían quedado 35 unidades, pues luego esto se nos solidificaría. Y no podríamos usar esta vasija. Pero lo que podemos hacer es, podemos usar un molde de estos. Y se nos quedan 50 unidades ahí dentro de este molde. Que no pasa nada. Porque ahora lo ponemos aquí. Le sacamos hasta las 50 o las que hayan quedado. Y listo. Lo sacamos. Pues ha sido un día muy productivo, porque el cobre la verdad es que es muy útil. Y hemos sacado bastante. Queda mucho más, pero a ver. Sí que es cierto que de momento no es que necesitemos sacar toneladas y toneladas de... No es que necesitemos sacar todavía toneladas. Más adelante sí, luego ya cuando empezamos con el correcte, que el cobre se nos va a ir mucho más rápido de lo que os imagináis. Porque la mayoría de los cables sencillos se hacen de cobre. Hay que hacer un montón de bronce, sobre todo al principio, para la fase de... De la era del vapor y así. Pero todo llegará. Y vale. Y hemos terminado de difundir todo el cobre. Así que nos hemos juntado con estos siete lingotes de cobre. Vamos a guardar esto también. La comida otra vez ahí en su sitio. Tenemos aquí ya ocho lingotitos de cobre. Preciosos y perfectos. Y pues yo creo que el episodio ya lo podemos dejar por aquí. No llevo un control estricto de cuánto dura un episodio. Pero a mí me parece que la verdad que es una buena duración. Hemos avanzado bastante. Hemos abierto una mina. Os he enseñado el proceso básico de minería. Hemos fundido lingotes que usaremos y tal. Y pues hemos ayudado a Granger también a poder hacer sus cosas. Así que bueno, pues te puedes ir despidiendo Iron Man. Adiós, adiós chicos. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.